Reunión en municipio. Acordaron acciones contra el maltrato a los caballos en Paraná. Avanza la concreción de un protocolo de acción y un plan de castración para controlar la reproducción de animales. La Comuna informó que está previsto que este mes se concrete la entrega de nuevos motocarros. Reparación vial. Desde las primeras horas de hoy se interrumpirá la circulación vehicular en calle Pascual Palma, después del mediodía, de acuerdo con el ritmo y el avance de los trabajos. Las cuadrillas se trasladaron a calle Gualeguaychú. Paritaria con universitarios. Las paritarias del sector, que en principio se iban a reiniciar ayer, fueron postergadas hasta hoy a pedido de uno de los gremios, que se encuentra de elecciones. Hasta el momento no hubo avances y la CONADU cuestionó a Educación por no dar respuestas concretas. Obras en Educación. En un mes quedaría reinaugurada la Escuela Normal de Paraná. Se proyectan distintas celebraciones. Los trabajos demandaron cuatro años y más de 27 millones de pesos. Por ahora la WADER seguirá compartiendo el edificio de la institución.